Como ya mencioné en mi video del cómic cancelado de Depredador, Marvel se hizo con los títulos de Alien y Depredador para extender sus historias en el papel de manera perpetua. Y bueno, del 2020 al 2023 cada franquicia tuvo su propia historia en los cómics. No obstante, hoy hablaremos exclusivamente de una y esa es la historia de Alien en los cómics. Sin más, acompáñenme a revisar estas interesantes historias de las últimas criaturas con las que quisiéramos toparnos en el espacio. Desde ya les adelanto que toda la serie que Marvel está haciendo desde 2020 en adelante será el nuevo canon. Ya no se toman en cuenta los cómics que hizo Dark Horse. Para esta nueva historia, y según pude informarme, se toma en cuenta las dos primeras entregas de la franquicia original y aparentemente las precuelas que se hicieron en la última década, lo cual en los últimos tomos se dejó entrever. Asimismo, queda pendiente ver si se tomará en cuenta los elementos de la tercera y cuarta entrega, aunque esto es poco probable. Si mal no recuerdo, se habían anunciado cuatro títulos y de estos, solo tres se han terminado de publicar. Y actualmente, hay un título que ya lanzó su primer capítulo. Iremos a ellos paso a paso. El primer tomo se titula Alien Bloodlines. Y este fue un intento muy atractivo por dos cosas. El regreso de Bishop y la inclusión de una figura alien muy, muy especial. Aquí Bishop es un modelo de automata muy acorde al visto en Aliens. Asimismo, se deja entrever que este modelo de androides suele usarse como asistente de oficina, enfermería y demás oficios que no requieran mucha fuerza. De lejos, Bishop cargó con gran parte de la historia, ya que nos recordaba a cada rato el por qué era uno de los personajes icónicos de esta franquicia. Asimismo, la figura de la mujer alien era una sutil metáfora a las pesadillas que vivió el protagonista de esta historia. Con seis capítulos, Bloodlines nos adentra a un mundo controlado por Weyland Yutani y sus siniestras intenciones de manipular a toda costa a los xenomorfos. Con resultados inesperados para ellos, pero muy predecible para nosotros. Para mí, es la mejor historia de Alien hecha por Marvel debido a su misterio y por sentar bases de lo que veríamos en próximas entregas. Continuamos con Revival, secuela del tomo anterior y donde la historia da un giro interesante. Si ya Bloodlines dejaba entrever que todos los autómatas, salvo los de la marca Bishop, estaban lentamente rebelándose contra los humanos. Aquí eso se lleva a nuevos niveles, cuando en un planeta colonizado ocurre otro brote de xenomorfos donde todo indica que hay alguien detrás de este tipo de eventos. Y usa a los autómatas como chivo expiatorio. De lejos, esta historia es un poco más frenética y desesperante que la anterior. Ya que no sabes en quién confiar si a cada rato los protagonistas o son traicionados o son acorralados por los aliens. No obstante, el misterio se deja un poco de lado por el drama de los humanos desconfiando de cierto autómata. Metáforas religiosas y medio que se deja de lado a la compañía Weyland Yutani. Pero vaya que la historia si supo cerrar bien y dejar cabos sueltos para la próxima parte, la cual sería Icarus. Si a estas alturas del video se preguntaron por qué hay autómatas que miran con desdén a los humanos, pues en esta historia se habla sobre ello. Aquí los protagonistas son un grupo de autómatas denominados el Steel Team o el Equipo de Acero. Este grupo de sintéticos está conformado por autómatas con diferentes habilidades, pero una motivación en común. Escapar y o acabar con aquellos humanos que los miran mal. La gracia de esta historia radica en que sus eventos se llevan a cabo en el planeta del tomo anterior, pero muchos años en el futuro. Luego del brote de xenomorfos ocurrió un desastre nuclear y como los autómatas son inmunes a la radiación, el ejército de las Américas Unidas les pide que los ayuden a recuperar un huevo de xenomorfo que les ayudaría a crear anticuerpos contra la radiación. Y de paso repoblar este planeta, el cual es clave para el comercio espacial. A cambio, los autómatas recibirían ciudadanía, libertad y amnistia por crímenes previos. Creo que ya saben cómo va a terminar esto. Me gusta que en esta historia se hable un poco de la lucha de clases en este universo, las rencillas entre orgánicos y sintéticos y lo que parece ser la aparición del líquido negro de Covenant y un nuevo tipo de alien que parece apuntar a convertirse en la mujer en la oscuridad del primer tomo. Por cierto, de todos los tomos, este es el único con un final feliz, al menos el más concreto para mí. Continuamos con el último tomo y el cual, tengo entendido, está publicándose al día de hoy. Lo poco que sé de este cómic es que la historia se traslada a una luna de hielo donde una familia de investigadores encuentra especímenes de xenomorfo congelados. Cosa que no pasa desapercibida por Weyland Yutani, quienes compran la empresa que contrató a la familia y mediante esta artimaña les exigen compartir con ellos los últimos descubrimientos. Conforme liman asperezas, las criaturas lentamente se liberan del hielo y los medios de escape son obstruidos por la nieve. No hablaré mucho de esta historia por estar en desarrollo. También hay un par de títulos que complementan este nuevo canon y en uno de ellos sale un viejo conocido de la legendaria Nostromo. Sí, el automata responsable de todo lo que vimos en la franquicia. Desde ya les comento que el nuevo canon tiene muchos pros y pocas contras. Resalto el hecho de no caer en la monotonía repitiendo protagonistas y tratando de alejarse de la franquicia original, creando su propia historia y usando como complementos algunos detalles de la franquicia como Bishop, Weyland Yutani, entre otros. En contra tenemos el hecho de que cada arco deja algunos huecos argumentales que difícilmente se responden en los próximos tomos, ya que la historia tiene saltos en el tiempo, asimismo por momentos se torna repetitiva y fuera de eso este nuevo canon llega a ser un salvavidas para una editorial saturada de superhéroes e historias desgastadas. Dudo mucho que estos cómics tengan adaptaciones filmicas, al menos en el corto plazo, pero estoy seguro de que algunos de sus elementos se tomarán en cuenta para las próximas películas que se van a hacer de los xenomorfos pero bajo la tutela del ratón. En la descripción les dejaré algunos links para que disfruten de estas historias, créanme que las encantarán y más por algunos detalles que omití para que no se me espanten por los ligeros spoilers. Ya veremos si Marvel continúa con más tomos o los deja descansar por un tiempo. Y eso fue todo por el video de hoy, déjenme en comentarios sus impresiones al respecto, los elementos que desean ver en estos cómics o las formas en las que ustedes creen que estos cómics puedan mejorar. Vuelvo a recordarles que de momento es poco lo que se tocó de Alien 3 y Resurrection por no decir nada, ni qué decir de su crossover con Depredador. Por mi parte eso sería todo, así que nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!